Quiero tomar un momento para agradecer a todos aquellos que nos han escrito dándonos palabras de aliento y de ánimo para este ministerio. Les agradecemos de todo corazón sus bellas palabras y enviamos un saludo fraternal a aquellos hermanos que nos escuchan desde Chile, por ejemplo, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Perú y otras nacionalidades. Nuestro deseo más grande en este ministerio es poder llevar palabras de aliento a las personas que están detrás de esa cámara. Quiero decirles que mis oraciones a Dios han sido siempre que estos pequeños mensajes, estas reflexiones puedan ser de ayuda a aquel que lo escuche. Gracias de nuevo por esas palabras hermosas que nos escriben. Dios les bendiga.